¡Hola! ¿Qué es lo que es? Siéntense Bueno, yo soy Martina, bienvenida en Pachacuana No mentira Señores nada, yo soy Clara González, un placer, que lo que es Yo soy Franklin Calderón Ya ustedes lo vieron a él en un video pasado No, van a cantar Ops Porque es viernes, entonces, adelante El viernes, ah, pues todo es frío y comiendo Vamos a darle dinero a ver Ok, entonces ustedes saben, señores, yo voy con un chivo Porque esto es algo... Yo me la sé, porque en verdad Pero tú sabes, me siempre tenemos que ir We're one thousand miles from comfort We have trouble and land and sea But as long as you are with me, yeah There's no place I'd rather be I will wait forever It's hard to near the sea But as long as I am with you My heart continues to beat Hey, hey With every step we'll take Hey, 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 hey Key order took the way Strongly, so casually Hey, hey, hey We're different and the same Give you another name Switch out the way Switch out the battery Hey, hey, hey Guess if you gave me a chance I would take it It's a shot in the dark But I'm making it No, with all of my heart You can't shake me When I'm with you There's no place I'd rather be No, 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 though No place I'd rather be No, 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 no... No place I'd rather be Can't anti-akhir No, 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 no No place I'd rather be When I'm with you There's no place I'd rather be Yeah, hey en el pp señor hay que comer al mes si falla son ver qué son baja contigo ¡Gracias! 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 ¡Guau! Señores, el día es que gallo, yo puedo tirar otro gallo y tenemos una granja ahí. Lo vamos a contar, lo vamos a contar. Si llegamos a cinco, tenemos una granjita. No, por eso es que tienen que respirar bien y estar bien alimentados. Entonces, tú estudiabas ingeniería y después te cambiaste a... Psicología clínica. Psicología clínica. Y ahora eres música. Música, no. Música se dice, ¿verdad? ¿Se dice músico? Yo entiendo que se dice músico. Sí, exacto. Y como que, ¿qué? ¿Por qué? Realmente yo siempre he cantado, señores. Desde chiquitica. ¿En el colegio? ¿Tú te ponías bien? Sí, en todas las músicas, en el colegio. Y después, cuando dijiste, Ok. Si tú supieras que... O sea, yo no cantaba. En mi casa la que cantaba era mi hermana. Ok. Y yo un día dije, no, no, pero yo quiero cantar también. No cantaba tan bien como ahora. Pero yo fui mejorando, o sea... ¿Y cómo? ¿Cómo tú comenzaste a coger clases y eso? Yo diría que los musicales. Ok. Porque yo te amo muchos musicales, chiquitas. Y tú sabes que ahí te dan coaching. Ah, ok. Y todo eso ayuda, te va educando la voz. Y uno mismo también. O sea, dicen, si aprendes cantando, cantando. Ok. Ok. Y... ¿No? ¿Qué otra canción? Ok. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer una canción muy sensual. Una canción. Versace. Sí. Yo te conocí... Eh... En el... En el vocab. Que yo te agra... Y yo te grabé. Y entonces todo el mundo comenzó a decir que... Ay, yo la conozco, que sí, acá. Y me mandaron tu perfil. Pero me contaron como 20 stories. Dije... No, como a ver de vos. Se enseño a coger. Y es que, que, ah, pero sí, yo la conozco. Pues yo te sigo haciendo un hostel. Oh, my God. Y no, ahí fue que yo te conocí. Claro, pero... Y Mabel, ¿tú no cantas? No. Ay, Dios. No comienzo. Todo el mundo que viene a mi carro a cantar. Me dice, Mabel, cántate en chiqui. No. Pero, o sea, es un pedacito, ¿verdad, señores? Siempre hacen eso mismo. Claro. Tú, tú viste los videos pasados, ¿verdad? Yo siempre estaba bien contando. Dejame en los comentarios si quieres ver Mabel cantando. Sí, señores. Sí, déjame en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! There's no reason to hide What we're feeling inside Right now So baby, let's just turn on the lights And close the door Ooh, I love the dress But you won't need it anymore But you won't need it no more Let's just kiss till we're naked, baby Versace on the floor Ooh, take it out for me, for me, for me, for me, no, girl Versace on the floor Ooh, take it out for me, for me, for me, for me, no, girl I unzip the back to a shitfall While I kiss your neck and shoulders So don't be afraid to show it all They're right here ready to hold you Girl, you know you're perfect from your hand Unto your hands Don't be confused by my smile Guess I'll ever meet more I'm scared right now So baby, let's just turn on the light And close the door Ooh, I love the dress But you won't need it anymore But you won't need it no more Let's just kiss till we're naked, baby Versace on the floor Sexy Maúntil, dale Pero... No, no, no te anes No, puedes sacar tu parte sensualosa Versace on... Take it out for me, for me, for me, for me, no girl Versace on the floor Ooh, ooh, ooh... Me dio el deseo de dormir Dormí, te voy a decirme para eso Bueno ¿Qué más? ¿Tú quieres decir? ¿Tú tienes algo próximamente grande Que quieras lanzar? Bueno señores, en verdad Yo estoy trabajando en mi canción En mi canción en la que quiero sacar Ay sí, ¿verdad? Tú me dijiste que ella estaba preparando Sí, en verdad Tengan atentos Exacto Te voy a dejar los links allá abajo de sus perfiles ¿De su perfil? Porque tú no tienes Spotify ni nada de eso No, no, no Cuando abro tu, cuando saque tu canción Exacto ¿Y como que para qué fecha? ¿A final de año? No, puede ser antes, en verdad Sí, porque puede ser que me vean por ahí en la TV Pero sí, no sé que después ya verán Ok, ok, ok ¿Tú tienes que hacer que te guste mucho, mamá? No Y que no No No, yo no hago eso Yo no escucho música Yo no te hago eso Te apuro, te estás salvando De pronto te apuro Vamos a ver adentro Eso no Yeah Entonces, nada Para ustedes que están viendo esto Mis personas favoritas Yo le dedico esta canción A ustedes Por ver todos mis videos Por estar ahí apoyando Suscríbanse Síganla Y compartan Por siempre estar suscribiéndose Para los que comentan Yo no entiendo de colores Síganla No sé, no sé A mi me gusta el morenito de tu cara Mira a quien canta es la voz de mi amor Dice Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un manja en su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguetes de mi vida Juega con mi corazón Debo ver, 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 camina Eres como el sol, sales sin razón Dando luz y calma Una sola voz que me guardo yo Y tu voz que me desama Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira a quien canta es la voz de mi amor Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un manja en su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguetes de mi vida Juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro No señores, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Suscribanse, dadle like y comenten Bye ¡Gracias! ¡Gracias!